Algo nuevo, saluda a tu vecino, a tu vecina, dile algo nuevo Ah, por favor, dile algo nuevo Saluda a tres personas y dile algo nuevo Saluda a dos personas y dile algo nuevo Yo hoy vine a hablarles sobre algo nuevo Saluda a alguien, dile algo nuevo Oh, bro, se taraba, bababa, se taraba Algo nuevo Hijo, algo nuevo, saluda a un vecino, dile, dile algo nuevo Ah, venga, lo que voy a establecer hoy Quiero, quisiera, quisiera, eso es Quiero, quiero, todos los que están aquí delante Si no tienen una voz profética, pónganse atrás Porque quiero hablar algo nuevo La bababa, se taraba Hijo, algo nuevo Ah, ah, hijo, algo nuevo Algo nuevo ¿Sabe? ¿Sabe? Lo primero que quiero Gracias mis hijos, váyanse, no los quiero ahora Los bendigo Bendigo esos muchachos, son poderosos Hijo, márcame un tono, dame un tono Fa sostenido, Dios mío Y que tono es este, madre Dios mío Sol, 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 sol Sol, sol, sol A mí me enseñó la pastora a coger los tonos Y yo no sabía Alguien que tenga Biblia, quiero que lea Quiero, quiero tres lectores Tres personas que tengan Biblia O algo que lean una Biblia Una computadora Prenda, la, enciéndala Corra, 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 corra Tres, eh Quiero un primer lector Aquí Quiero, 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 quiero Algo, algo nuevo Salmo 71 Verso 20 71, 20 Ven hijo, ponte, ponte ahí Algo nuevo Aleluya Salmo 71, 20 Quiero, quiero otra persona Que venga otro lector Esta, esta, esta conmigo hoy Ecclesiastes capítulo 1 Verso 6 Ecclesiastes capítulo 1 Verso 6 Mira Te digo algo Ese verso Ese verso es para ti Por favor ponte Si tu ves a alguien Que tu le ves la cara De, de, de Tindango Tuandango Quítatele de al lado Pontele Dios mío Isaías capítulo 41 Verso 15 Pastora Ese verso es suyo Corre, corre Quiero, quiero Diga conmigo Algo nuevo Sabe, hay unos conceptos Sobre lo nuevo Que me gustaría Que sean puestos En su espíritu En su mente Porque Dios Nunca Hace algo nuevo Hasta que no hay Algo viejo Caminando Así que alguien Que te cerca Dile Si viene algo nuevo Hay algo viejo Que va a salir Del camino La segunda cosa Que quiero enseñarte Hoy Es que lo nuevo No sale Hasta que lo viejo No se desautoriza Por favor Por favor Alguien tome eso Hoy Oye La desautorización Es lo que es La autorización De lo nuevo Nunca Dios Saca algo nuevo Hasta que Que algo viejo No está desautorizado Por eso es Que en el hebreo La palabra Desautorización Es autorización Nunca Nunca Habrá una posición Para ti Si no se desautoriza El que esté en ella Yo quisiera Por favor Aunque sea hablarle A dos personas Aquí Nunca puede esperar Una nueva posición En la sociedad Si no hay una Desautorización En la sociedad Implícitamente Los hebreos Dicen Por favor Esto le va a doler Si hay alguien Que tiene algo De religión Los hebreos Dicen Que a nadie Se le transfiere Algo que está hecho Hasta que alguien No falla Lo pensó Pero algo más Algo más Ellos certifican Dios mío Que no vale la pena Que haya muchos nacimientos Si no hay muchas muertes Hay gente Hay gente Que deben entender Que tú no puedes levantarte Si algún Si alguien no se cae Ellos sabían Que no era posible Que no era posible Darle valor A lo nuevo Si alguien No había pasado Primero Por lo viejo Por favor Lo nuevo No tiene sentido Si tú no conoces Lo viejo Por favor Por favor Déjeme 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 dejarle algo Por eso Por eso es que La traducción De lo nuevo No le es dada A alguien Que nunca Ha visto Lo viejo Quien nunca Ha visto Lo viejo No tiene necesidad De escuchar Lo nuevo Porque Lo nuevo No viene Para alguien Que solamente Ha visto Lo nuevo Lo nuevo Viene Para alguien Que se le Perdió Lo nuevo Y sin Darse cuenta Está directo Al camino De lo viejo Así que Por favor Alguien 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 Que te cerca Tu mano derecha Hacia ellos O hacia ellas No importa Quien sea Ahora escúchame Escúchame Ellos concluyen Diciendo Una Transferencia A una persona Con mente Vieja Mira esto Me rompió A mi Por favor Si me caigo Levántame Hijo No me Una transferencia A una persona Con mente Vieja Es más Pérdida Que invertir En alguien Que tú estás seguro Que va a perder Si tú sabes Que tú vas a invertir En alguien Que va a perder Tú dices Bueno Yo voy a invertir En él Él va a perder Pero yo voy a invertir Porque aunque La carrera Él la va a echar Yo sé Que va a perder Pero él va a echar La carrera Pero ellos dicen Se pierde más En alguien Que tenga La mente Vieja Que invertir En alguien Que tú sepas Que va a echar La carrera Pero va a perder ¿Por qué? Ellos concluían Diciendo El que tú sabes Que va a perder Tú sabes Que lo va a intentar Tú sabes Que se va a sacrificar Pero el que tú sabes Que tiene la mente Vieja Tú sabes Que ni lo va a intentar Ni lo va a entender Por favor Ponle la mano Otra vez Dile Una mente nueva Sácalo viejo Los que se quieren sentar Siéntense Los que no somos normales Quédense como usted sea Por eso Dios nunca trae Lo nuevo Dios nunca trae Lo nuevo Hasta que no hay Una mente Que esté lista Para adquirirlo El problema Más serio Es cuando Tú invierte En alguien Que no está listo Para darle valor A lo nuevo Había un principio Y se decía Que era El basamento Administrativo De la vida Este principio Era lo que establecía Los cambios En las ciudades Las ciudades Estaban fundamentadas Bajo elementos Elementos Analíticos Psico Psicoelaborados Psicoelaborados Para que los que viviesen En esa ciudad Entendieran Que aunque estaban ahí Estaban autocontrolados Aunque estuvieran Despiertos Y con mano libre Por eso Por eso era Que en cada ciudad Alguien tenía que venir A hacer algo nuevo Porque en cada ciudad Habían dos formas Una La primera forma Era Ubicar el cementerio Ellos sabían Que si le estaban Poniendo el cementerio Alante Le estaban diciendo Si cruzas De este lado Te cruzamos De aquel lado Pero si cruzas De este lado Eres hombre Mujer Muerto El otro aspecto Era Que ponían Otro cementerio Al final De la ciudad Lo que le estaban Diciendo Con esto Es Lo que le queda Después de tu salida O de tu entrada Es la muerte Este era El elemento De construcción Era el sistema Como los reyes Marcaban Que no podía Entrar a lo nuevo Lamentablemente Ese sistema Comienza Con los egipcios Los egipcios Es que comienzan Esto Los egipcios Es que comienzan A establecer Como una de las Primeras culturas Que establecieron Lo que era El aspecto Jerárquico El aspecto De descendencia Y el sentido De toma De posición De territorio Ellos le hicieron Saber a sus A sus Sécitos Que si salían Se morían Pero también Le hacían Saber Que si se cruzaban También se morían Dios ahora Levanta Hombres y mujeres Que le están Diciendo Vamos a levantar Nuevas ciudades Pero vamos a levantar Ciudades Con Con estructuras Nuevas Lamentablemente Tu no puedes Establecer Algo nuevo En una mente Vieja Los egipcios Duraron 70 años Haciendo Ciudades Nuevas Con estructuras Viejas Pastor Como Como 70 años Construyendo Ciudades Nuevas Con estructuras Viejas Simplemente Después que Terminaban La ciudad Le ponían Los mismos Principios Los mismos Esquemas Que las ciudades Pasadas Por esa razón Durante Todas las Épocas Desde que Alguien Estaba en una Ciudad Se le morían Cinco cosas Automáticamente Uno Por favor Si está aquí Conmigo Yo quiero Yo quiero Que tome Esto Porque Te puede Sacar De ese Ambiente De frustración De calamidad Mental Donde Donde tus Neuronas Tal vez Tienen una Desfasia De analítica Pero Dios Dios te puede Ayudar Dios es Poderoso Él es Grande Sabe Cinco cosas Se morían Uno Lo primero que se Moría Eran los sueños La gente Sabían Que quien Caía ahí Se le iba A morir El sueño Nadie Podía Tener sueño Cuando tu sabes Que si sale Te muere Y si te arrastra También te muere Por favor Hay gente Que los sueños Se le murieron Hace mucho Hay personas Que están vivos Pero no se lo ha llevado El diablo Porque Porque el mismo Satanás Dice Si me lo llevo Me voy a llevar Un cascarón Porque el sueño Hace rato Que se murió La segunda cosa Que se moría De ellos No era solamente El sueño Por favor Levanta tu mano Derecha Se morían Las ideas Pensantes Hay personas Que no tienen Ideas No es porque No piensan No piensan Porque no tienen Ideas Hay individuos Que ya Ya Sus nomenclaturas De pensamiento No se utilizan Y ponle la mano En la mente A alguien Dile Dile Comienza a pensar De nuevo Por favor Revívele Los pensamientos A alguien Revívele Dile Piensa de nuevo Por favor Ellos decían Para que Voy a tener Ideas Si como quiera Me voy a morir Si me voy a morir Como quiera Yo no voy a pensar Si me voy a morir Como quiera Ya yo sé Que si me voy Hacia allá Me muero Y si salgo Hacia allá Me muero Los conceptos Estructurales Tenían que ver Con la formación Tenían que ver Con las estadísticas Tenían que ver Con las trascendencias Y tenía que ver Con el paso De herencia Por lo tanto Habían cosas Que se sabían No por conocimiento Sino por costumbre El peor El peor Eslabón Para sacar Es Tratar de quitarle A alguien La sabiduría De la costumbre Porque cuando El diablo Logro Introducir Su voluntad En una costumbre La gente Toma la costumbre Como un principio De vida Que Dios Nunca Lo ha marcado Que Dios Nunca Lo ha dicho Pero como Tiene 20 30 años Y se le enseñó Un defasta Igual que la misma Persona Lo toman Como una habilidad Para ello El concepto De lo nuevo No existía La cuarta Cosa Por favor Si hay una mujer Al lado tuyo Trata de Con mucho cariño Ponle la mano Ponle la mano En el hombro En el hombro La cuarta Cosa Que se había perdido Pastora Amada Mujeres de Dios Instruidas Sabias Honestas La cuarta Cosa Que se había perdido Y que estaba Estancado Es Que se había Detenido El parto Las mujeres Ya no tenían Necesidad De parir No había deseo De tener un esposo Y tirar un muchacho Porque ellas Ellas decían Para que yo voy a parir Un muchacho Si donde lo voy a parir Se va a morir Ellas mismas decían No, no, no Yo no voy a parir aquí Yo quiero cruzar Pero como 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 va a cruzar Si el que cruza Se muere Por favor Alguien que te cerca Tuyo Dile viene lo nuevo Dile Dile Viene lo nuevo Por eso Por eso Cuando tu revisas La historia De los egipcios Tu dices Dios mío Dios mío Que fue lo que pasó Usted observara Que hay aproximadamente Unos 14 años Que la ciudad Se detuvo El crecimiento Geográfico 14 años Que las mujeres Casi no parían En esos 14 años Es cuando el rey Dice Hay que sacar A unos tipos Que se llaman Los israelistas Que están aquí Porque ellos Se están multiplicando Más que nosotros Ellos están creciendo Más que nosotros Hay personas Que sin darse cuenta Por no cambiar Su estructura vieja Es probable Que tu estando Al lado de ellos Ellos no se dan cuenta Que tu estas viendo Lo que ellos están pensando Pero ellos piensan Que tu no sabes Lo que ellos piensan Porque ellos creen Que están más adelantados Que tu Y es que tu sabes Lo que ellos van a pensar Porque lo que ellos van a pensar Ya tu lo pensaste Primero Estás conmigo aquí hoy Dios hoy Dios tiene una mujer Que está diciendo Yo no he parido Pero voy a parirme Muchachos Es probable Que ustedes me pusieron Un cementerio En la entrada Y otro en la salida Pero no es verdad Que la herencia Que Dios me dijo No va a tener No va a tener vida Porque si tu no pares Tu no vas a tener herencia Y si tu no tienes herencia Entonces tu no vas a tener Descendencia Tu descendencia Es lo que va a fundamentar Tu herencia Por eso es que Dios necesita Algo nuevo Pero Dios no tiene Algo nuevo Porque tu no lo conoces Dios tiene algo nuevo Porque el Y en el Todos somos nuevos Cada día Sin embargo Un gran Un gran erudito Me gusta esto Por favor Alguien levante la mano Dice El cuerpo Nunca será el mismo Todos los días Por favor Alguien está conmigo ¿Por qué? No, no No, no voy a dar esos detalles Porque es un chis Nada más Porque el cuerpo El sistema celular Se cambia Todos los días El problema es que Hay gente Que no tienen célula Hay gente Que tienen libélula Las libélula Las libélula Las libélula Se gastan Las células Se renuevan Por favor Alguien está aquí hoy Yo vine a hablar Con un hombre Con una mujer Que está diciendo Yo no puedo Quedarme estancado Yo no puedo Quedarme detenido Algo nuevo Dios me dio Algo nuevo Por favor Alguien dijo Amén La quinta cosa Que se había detenido El por qué Estas mujeres Estaban desesperadas Porque tenían que parir La quinta cosa Que se detuvo en ellos Para mí Para mí Para mí No es tal vez Lo más preponderante En todo Pero si tiene que ver Con todo Lo que De ahí en adelante Va a pasar Es que A partir de ahí El enemigo Lo desconectó De relaciones Si el enemigo Logro Desconectarte De tus Relaciones El enemigo Logro Estacionarte En tu muerte Progresiva Porque el día Que tus Relaciones No pueden Conectarse Contigo El día Que tus Relaciones No te Pueden ayudar A partir De ese día No te Moriste Ya Estás Muerto Tendrás Que aprender Que el enemigo No quiere Desconectar Tu cuerpo Él quiere Desconectarte De tus Relaciones Porque podemos Estar a distancia Pero si A distancia Como quiera Hay Dígalo Relaciones Lo que yo No puedo lograr Mis relaciones Lo va a lograr Por favor Yo quisiera Hablar con alguien Que esté aquí Hoy Pero hay Personas Hay personas Que Que lo estacionaron Está listo Lo estacionaron El diablo Dijo Yo voy A desconectarlo Voy a ponerle Muerte En la salida Y le voy a poner Muerte En la entrada Si quiere salir Se muere Y si quiere Entrar Se muere Es como Si el diablo Te está diciendo No va a tener Como salir De esta Alguien que esté Al lado tuyo Mira, mira, mira Cuando mi papá Me quería decir Algo en serio Él no me decía Así Él me daba Así Eso va Por favor Dile a alguien Tópale así Dile Eso va Dile, dile Lo que Dios Eso va Yo quisiera Que tú entiendas Que el diablo Quiere desconectarte De tus relaciones Hay ocho aspectos Que tienen que ver Con las relaciones Vaya rápido Por favor Está listo hijo Hay ocho aspectos Que tienen que ver Con las relaciones Uno Tus relaciones Van a ser Tu mayor fuerza Contra tus enemigos Es probable Que hay enemigos Que ellos te quieran Destruir Tú sabes Por qué Ellos quieren Desconectarte De tus relaciones Porque ellos saben Que si tus relaciones Pelean por ti Ellos van a tener Que quitar Toda barrera Por favor Acércate a alguien Yo hoy quiero saber Quien es tu relación Quien es tu contacto Con quien tu cuentas Cuando el diablo Te ataca Con quien tu cuentas Cuando viene guerra Con quien tu cuentas Porque es probable Que tus relaciones Son más Debaratados Que tú Que tus relaciones Tienen menos fe Que tú Pero yo hoy estoy Buscando una relación Estoy buscando Un contacto De alguien Que diga Todo lo que Dios Te diga Se va a hacer Por favor Todo lo que Dios Te diga Sucederá Busca a alguien Dile Yo no quiero Una relación Que corra Yo no quiero Un contacto Que huya Yo quiero Alguien Que cuando venga Guerra Este conmigo Yo quiero Alguien Que cuando venga Problema Este conmigo Alguien Adora a Dios Hoy El segundo aspecto De las relaciones Levante su mano Por favor Es que las relaciones Dan perpetuidad Nada Cuando tú tienes Tú tienes Buenas relaciones Tus enemigos Piensan Para pelear Cuidado Si peleas Con él Cuidado Si peleas Con ella Porque ella Tiene Ella tiene Como amiga Un profeta Que tiene Tiene boca de muerte Y boca de vida Se llama Domingo Dios mío Ten cuidado Ten cuidado Porque ella Tiene una profeta Que tiene un dardo Todo el tiempo En su boca Se llama Elise Ten cuidado Que tiene una mujer De rodillas De oración Que siempre está buscando A Dios Que se llama Lucrecia Cuando tus enemigos Saben que tú Tienes buenas Relaciones Ellos tienen Cuidado Contigo Por favor Acércate a alguien Dile Necesito Buenas relaciones Por favor Dile Necesito Buenas relaciones Tercero Está aquí conmigo Por favor El que tiene Buenas relaciones No necesita Dinero Por favor Yo quiero hablar Con alguien aquí Cuando tú tienes Buenas relaciones Tú tienes Dinero Tú tienes Tierra Tú tienes Casa Tú tienes Poder Tú tienes Autoridad Yo quiero que tú Vaya donde alguien Dile Por eso es que Tu casa Es mi casa Por eso es que Tu carro Es mi carro Por eso es que Mi propiedad Es tu propiedad Dieciocho Hijo es para ver Pero estaba lejos La cuarta cosa Que tiene que saber Por favor Por favor Ahora 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 Levante su mano Y póngalo en su oído Tus relaciones Serán tu oído Serán tu vigilante Van a tener cuidado Tú sabes algo Te voy a decir algo Yo estaba en un evento Y uno de mis hijos Le echaron algo De muerte Como una vez Se le echaron aquí A la hija Indira ¿Te acuerdas? Es un Unos brujos ahí Querían Pero un enviazo Y cuando yo Hija ven Y se lo devolví A los brujos Eso malvado Hijo del diablo Desgraciado Usted no sabe Que el pastor Se me iba a morir Y cuando yo llego Yo escucho El espíritu de Dios Que me dice Corre Señor ¿Y para dónde? Me dice apóstol Uno de sus hijos El pastor Fulano de tal Está Cuando Está Está morado Y le digo Tranquilo hijo Y él se levantó Y él me dice Padre Sucede que esta mañana Cuando yo me levanté Estos días He estado peleando En mi casa Y unos brujos Tiraron algo Y le dije Hijo Te cayó Porque esta mañana Saliste Sin la gloria De Dios Pero como tú tienes Relaciones Yo hoy voy a pelear Contra el enemigo Que está peleando Contra ti Oh por favor Yo quiero que tú lo sepas Tú sabes Cuál es un hombre fuerte Una mujer fuerte Cuando tú tienes Buenas relaciones Tú le dices A tus enemigos Ven ahora Pelea conmigo ahora Para que tú veas Pelea ahora Para que tú veas Pelea Ven 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 Cuando un niño Está al lado De su padre Le saca la lengua A los muchachitos Tú sabes por qué Porque sabe Que su papá está ahí Yo vine a declarar Hoy sobre esta casa Que todo lo que se metan Contigo Todo el que crea Que te va a destruir Le llegó su día Le llegó su fecha Por favor Dile a alguien Tengo buenas Cinco Tienes que saber Que tus relaciones No van a ser Solamente tu oído Esta es la parte Que más me gusta Tus relaciones Van a ser Tu sostenimiento Hay negocios Que el dueño No tiene Ni un chavo Está vivo Por Sus relaciones Hay familias Que están vivas Por sus relaciones Voy a terminar ahí Ellos decían Si le pongo Un cementerio Alante Claro El que tiene ¿Me entiende? Vieja No la entiende Cree que eso No es nada Pero ellos Le estaban diciendo Te estoy desconectando De lo nuevo Y hay alguien Que el diablo Lo está desconectando De lo nuevo Está en medio De usted Pero está desconectado Está al lado suyo Pero está desconectado Hay gente Que ni La sede Hay gente Que ni Dios mío Padre santo Shadarama Masha Ni el yaque Del norte Lo conecta Hay individuos Que ni Dios Ni el diablo Han podido hacer Nada Nada Hay gente Que a veces Quiero mandarlo Para el cielo Y Dios No quiere Se lo mando Para el infierno Y Dios No quiere Padre No lo suelte No lo suelte Ni con miñique Pero hay individuos Que después Que ellos Ellos ya Usted los saca Del lío Ya ellos Te sueltan Te suelte Te suelte Te suelte Con vitillas Ajá 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 Te suelte Te voy a decir algo No es No es tu relación Que pierde Eres tú Porque tu relación Estaba arriba Y tú estabas abajo Tú no estás arriba Por tu fuerza Tú estás arriba Por tu relación Alguien debe estar aquí Por favor Seis